yo no puedo abrí esto, boludo abrí esto, gacho ¿cuándo es esto? eh, sí, yo tengo que tengo dos de seis tengo un par, pero a modillo, pararse ya de vacilar no, yo, pero ¿qué es para coger la poca piedra que me queda? sube ¿no está la zona lejos? ¿os tenés milis? la tormenta, la tormenta yo tengo un par, lo pongo sí, sí, polo, polo, polo vamos, corre sin pensarlo, hermano ¡sin pensarlo! esto es una estoy grabando el vídeo me cago en todo, tío el dedo de Ronald de Ross, tío yo estoy bien estoy aquí, estoy aquí que bueno, tío, Maxi cojo cojo Jairo cojo Jairo no, ni una bro vale, hay gente al lado, tío si veis uno que ni construye ni nada hay ahí pusear, eh ¿pero qué me pone esto de metal aquí, tío? hay un tío al lado, hay un tío al lado hay un tío aquí me derretuvo a la minivan me mataron bien, revídame revídame, revídame acá, acá, no, no, no que me revida Maxi oh, oh, Maxi, Maxi, Maxi no, no podemos, no podemos no podemos, tío, lo siento, bro te quiero pero es ilegal sí, 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 sí podemos, eh para, para sí, sí, sí me está reviviendo si tenés un botiquín corre, corre, corre viene un tío viene un tío guacho, guacho ¿cómo que me da la bola, tío? no, no, no ¿qué estás diciendo? lanzame, corre estoy a 22, tío gracias con uno perfecto, perfecto bro, esto es la primera que me pasa esto, bro esperad si veía un pavo suelto pusea, pusea 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 es que me ¿cómo me da la bala, tío? estamos muertos, tío es que de un tío que me está spameando eso es una mierda es que yo sí apenas más no puedo, tío que viene la puñetera zona, boludo ahí, ahí que no puedo no, se quiere ir por la falda mierda no, tío ustedes sigan ustedes sigan estoy contigo, jose tenemos high, high, high el tío de Ronald de Ross, tío el tío de Ronald de Ross, tío eh, estoy creativa, creativa, buenísima que perros me ha dado, tío buenísima, buenísima, buenísima buenísima, buenísima, hostia vamos, tío let's go y caímos en un sitio, tío caímos donde la primera partida que gana la arena yo no, yo ayer también gané let's go esta la subo, tío en cada edadura horribógo lich do